Música Sigue la danza con la magia narrativa coreográfica Música Comprende las diferentes facetas y sentidos de la expresión El libro, como un suculento platillo, abre el apetito Creo que deberías buscar en la biblioteca de Alejandría Es la más grande del mundo ¿Y dónde queda? En Alejandría El problema es que las ratas de este pueblo son muy tercas Si no me creen Siente como las rejas no pueden detener el vuelo Música Vive la atmósfera de la constante búsqueda de sorpresas musicales Paso a paso recorre este camino hacia lo desconocido No tengo aporte, acta de nacimiento, credencial de lector Tampoco tengo amigos ni influencias Las eternas preguntas sobre la creatividad En la calle también existen económicos intereses Es tragueso, es sabroso, es sabroso, es sabroso, es sabroso, es sabroso, es sabroso, es boda Mi boda Mi boda Mis regalos El vestido de la novia ¿Dónde están? Desde niño la desgracia me persigue Mi mamá era bien borracha y a mi papá le gustaba vestirse de mujer Conaculta